Bueno, voy a pronosticar a los pibes. ¡No, los pibes no! Con los pibes no te metas. Con los pibes no te metas. Con los grandes sí destrozaron. No, no, qué terrible esta frase, con los pibes no. No, 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 no. Voy a pronosticar a los pibes. Voy a pronosticar a los pibes y voy a pronosticar a los grandes. Si bien no hay superliga, tengo. O sea, nos va a hacer daño por todos lados. Según el barco, recapitulemos. Esta noche, final de la Copa Santa Fe, lunes, Copa Argentina. Sí, señor. Gracias por el pie. Qué conductores, mamá mía. Antes de que pronostique, vamos a hacer una salvedad muy buena lo que ocurrió anoche entre los planteles. Sí, hay que destacarlo. Bueno, veo que cuando pasan cosas lindas, usted no me las cuenta. Sí, sí, estuvo el gobernador de la provincia, y ahora se reunieron a cenar, ¿no? Sí, una cenar de camaradería. De camaradería, ambos planteles. Los presidentes de los clubes, los técnicos y todos los jugadores acompañados por el gobernador. Sí, sí, sí. Y además recibieron, porque recién me lo mostraron, un buen gesto del Banco de la provincia, ¿no? Para los dos clubes. Sí, un chequecito. Un chequecito. Nunca viene mal de un millón de pesos. A Newwell. No, a Newwell no. No se metan con Newwell. No, 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 no. Me voy, ¿eh? Me voy. Vamos, sí, sí. Me voy, me voy. Oscar, contestale. Le tenés que contestar. No, usted más o menos está enterado de cómo se mueve uno. Muy bien. Uno no está género a lo que pasa, pero de la boca para adentro no. Muy bien. Qué buena pregunta, de todos modos ya está. ¿Qué va a pasar con Bertone si el Tata es el técnico de Chile? Porque es tu amigo, es tu técnico. Vamos, Tata. Vamos, Chile. No, Chile está fuera de todo. Pero el vamos, Tata indica vamos, Chile. ¿Qué problemita tenés acá ahí? Usted escuchó la última entrevista del Tata Martino sobre, ah, no, lo comienza sobre, no, del Tata, sobre dirigir, ¿qué preferiría dirigir a Newwell o dirigir una selección? ¿Qué dijo? No, no lo escuché. No, dice, no me lo ponga en calificación, lo de Newwell está aparte y no tiene que ver, no tiene ni que ver con el dinero ni con nada. Ya lo demostró. Cuando me necesiten estoy, dice, eso está aparte. Ya lo demostró. Ya lo demostró. Bueno, dicenle que lo estarían necesitando. No, 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 perdón, son problemas nuestros, nosotros los arreglamos entre nosotros. No te, Canalla. Me tengo que bancar que ustedes se metan con Central con los grandes, con los chicos, con todo, y no puedo opinar, ¿cómo es? No, 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 nunca me he metido con Central. Estoy con Bertone, a muerte estoy con Bertone. Canalla, no te metas. No, me voy a meter, todo lo que quiero me voy a meter. Bueno, Centro Deportes auspicia el pronóstico de los pibes de Central en sus tres direcciones. Baigorria 2331, Rosario, todas las tarjetas sin recargo, créditos a sola, firma, me gritan, no me dejan hacer la publicidad. Todas las marcas, toda la indumentaria de la selección argentina, de Central, de Ñul, lo mejor en calzados y en indumentaria deportiva. Centro Deportes y el plan ahora seis. Jueves, viernes y sábado, en seis cuotas, sin interés, te llevas absolutamente todo. Centro Deportes y el pronóstico de los pibes. No, 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 no. Los pibes no. Bueno, Oscar, arranco. Me acaban de mandar una foto de una linda bandera, amanece en la ciudad deportiva y que reza, ¿no? En el patio de nuestra casa te vimos crecer, no, los vimos crecer, los apoyamos, los queremos ver triunfar. Empleados y profes, Central somos todos. Muy linda bandera para los chicos de Central, ¿no? Bueno, Central, los pibes de Central. La pausa, la imagen de la bandera y la pausa. Oscar, esperé, antes de hablar, antes de hablar, piensen lo siguiente, piensen lo siguiente. Danisa y yo nos encontramos en la calle con gente que dice, Uy, yo te veía cuando iba a la universidad y ahora te veo cuando levanto a mis hijos para llevarlos a la escuela. Claro. O no. Te siguen, te siguen. Son fieles, ¿eh? Y a ustedes que están atrás porque no los ven, pero también estaban. No se hagan los jóvenes. No, yo iba a la escuela, yo lo veía. Usted va a hablar, usted va a hablar de una generación que le va a permitir persistir en el tiempo, así que trátenlos con cuidado, son chicos, ¿eh? Por supuesto que sí. Son sus futuros televidentes. Y te doy un dato, como decía antes, el 80% de Rosario, así que las familias nos están viendo. Alguna familia me ha mandado un mensajito. Cállese la boca a los chicos. Esta frase quedó, quedó, ¿eh? Bueno, pero acá voy, Oscar. 90 minutos. 90 minutos. La disfruta, disfruta la maldad. Central. Central. Cero. Los chicos de Central, cero. Rafaela, uno. Y penales. Qué bien, Oscar, que me dio el pie. A penales. La Copa Santa Fe se define a penales. Y permítanme este traguito de agua. No puede no sufrir Central. Central, no puede... Uy, me fracan la luz. No puede no sufrir Central, Oscar. ¿Vos me entendés eso? Siga. No serías Central. Lunes. No, no. Tengo que decir quién sale campeón. Van a penales. No me puedo quedar con eso. Vos me enseñaste... Da un paso más, siempre me decís. Los pibes de Central o Rafaela, campeón. No, no, no. Central. No, 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 no. El local es Godoy Cruz para el sorteo, Godoy Cruz, Godoy Cruz, cero, Danisa, central, cero, penales también. Bueno, el lunes me dice cómo salen los pibes. No, 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 no. Afuera Central. Bien. Chao, Montero. Esos son los dos maldonósticos, como me enseñó siempre mi jefe, al frente, con las manos pibes. Yo no voy a desmentirlo cada vez que diga eso. Yo no le enseñé absolutamente nada de todo esto. Gracias por el agua.